Después de que Kenyon Tiberos desatara los chismes que se han venido suscitando tras hacer fuertes comentarios en un en vivo de Larry en donde ella misma lo acusó de ser infiel, la controversia sigue y es que la famosa pareja protagonista de Larry Mania siempre habían dado la impresión de ser uno de los matrimonios más sólidos del medio artístico. Pero la empresaria no pudo más y reveló que el cantante se acuesta con la primera que pasa, por lo cual ya está harta. Lo más raro de todo esto es que han pasado ya varios días y ninguno de los dos han intentado desmentir tales rumores, de hecho Kenyon sigue posteando imágenes con frases de decepción que muy bien se pueden interpretar son para su famoso esposo y he aquí algunas de ellas. Empezamos con esta que dice que las cosas fluyan porque en esta vida esperas lo que no pasa y pasa lo que no esperas. Seguimos con esta que parece que Kenyon la dirigió a una ex amiga y dice Algunas veces hay que sacar gente de nuestra vida sin aviso, ya estamos grandes para andar explicando lo que ellos saben que están haciendo mal y escribió Siempre cuidaré mi círculo de amigas. Continuamos y esta de seguro no es del agrado de Larry pues dice Tengo un defecto enorme, me doy cuenta de todo. Esta frase que sigue si está más clara que ni el agua pues dice Que te respeten es más importante a que te presuman. Directa la flecha para Larry Hernández pues los que seguimos a Kenyon y a Larry sabemos que si algo hace el cantante es presumir a su esposa lo bella que es cada vez que puede. Esta imagen también posteada por la empresaria es muy reveladora y dice Me dijo eres mi princesa, revisé su teléfono y éramos el maravilloso mundo de Disney, hasta estaba Fiona. Y ya para finalizar esta dice No construyan una casa antes de construir un hogar, el hogar son ustedes dos con Dios en medio. Posteó Kenyon Tiveros Además la empresaria nos sigue contando a través de sus historias que sigue sin ánimos de bañarse ni peinarse, chequen este clip de video. Mientras tanto Larry Hernández cuando está en casa que ha sido muy poco la verdad porque se la ha pasado viajando debido a sus presentaciones y también de fiesta con los amigos hay que decirlo. Bueno pues cuando está en casa hace algunos días nos compartió solo historias con sus hijas, mientras Kenyon quien también estaba en casa compartía historias por su lado nunca juntos como ya los tienen ellos acostumbrados. Chocó Choricito con frijolito viejo La bebé Chimosa no vino, la bebé Chimosa. ¿Cómo te fue en la escuela? Muy bien. Te amo. Hola mi reina. Hola. Te amo. Ah, yo limpio ahí. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí en Grand Junction, Colorado. Junto con Roberto Tapia. Se va a poner pasado de verga. Nos vemos. Hasta que llegue a la chingada. Que ni ha estado intentando compartir más con sus seguidoras después de haberse tomado unos días de vacaciones con las niñas. Y les informa que ya está mejor de ánimo para estar más activa en redes y contestar sus preguntas. Aunque les aclara que no todas. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué onda? Oigan, pues ya me volvió el ánimo de andar por acá en las redes activas. Así que esperen varias historias del día de hoy. Me estoy haciendo unos huevitos cocidos. Y les voy a enseñar ahorita cómo es que me los como así con salsita el baleado. Súper deli. Me fui unos días de vacaciones con las niñas. Nos la pasamos súper, súper, súper bien. Pero pues ya estamos de vuelta. Así que esperen que la chica ande muy activa por acá contestando sus preguntas. No todas. Algunas. Vean chicas, no se les olvide que con la compra de 50 dólares en la página entran automáticamente a participar a las bolsas de Mi Closet. Vean, la otra vez se las enseñé con este cuerdoncito que es Crossbody. Pero también viene con la cadenita aquí adentro para poner tarjetas. Viene siendo primer lugar. Tenemos segundo lugar. Y tercer lugar. Para que entren, vean lo que está disponible en la página. 50 dólares entran una vez. Este, 100 dólares dos veces y así. Que quedan todavía muchas cosas de Mi Closet. Andamos a limpieza profunda, chicas. Aquí les dejo la página para que entren. Oigan, y se supone que hoy tenía que haber terminado esta bolsa. Lunes, escoger ganadoras y enseñarles la próxima bolsa de Mi Closet. Pero la chica anda tarde en sus deberes. Así que, haz de cuenta que estoy empezando hoy esta bolsa. Le voy a dar unos días. Y pronto anunciamos las ganadoras y así. Sí, pero por ver estado tarde, voy a ahorita enseñarles una bolsa de las de las niñas. Que yo sé que muchos están esperando esta bolsita para sus niñas también. Y aquí les voy a dejar toda la información para que también participen en esa bolsa. Ya sea en la mía, ya sea en la de las niñas, ya sea en las dos. Así que, vamos a tener dos bolsas, dos rifas diferentes en un mismo día. Y les voy a dar estos días para que participen en ventas, ¿ok? Vean, aquí pueden ver que el cordón de esta sí es un poquito más largo que todas las demás. Por eso les digo que esta, quise empezar con esta. Porque puede ser también para una niña más grande, para niñas chiquitas. Pero este sí, solamente para niñas chiquitas porque el cordón es mucho más corto. Así que, ya saben, con la compra de $25, participan para esta bolsa. Y vean, nunca le quité este plastiquito. Y creo que sí lo usaron como una vez. Vean, del closet de mi niña para el closet de tu niña. Estas son las bolsitas que fueron de Daleiza y de Dallari. Ya Daled se quedó con unas y esas van a pasar a Dalsari. Pero estas son las que voy a estar rifando, chicas. Así que, vamos a empezar con esta. Porque esta se me hace que le queda más a niñas chicas, a niñas grandes. Vean, tiene el plastiquito también. De que está, vean, literal, casi nueva. Para que participe con la compra de $25, entran automáticamente. Así que van a ser, el mismo día, van a ser dos rifas diferentes, ¿ok? Para que entren ya cualquier cosa que esté disponible. $25 es para esta. $50 es para la Fendi, la Fendi mía. Aquí les dejo, chicas. Empezamos con esta y ya después nos vamos a ir con las demás otros días. Vean, ¿me las dejo así de largas o me las corto? ¿Tú qué dices, Daleiza? ¿Así? Chicas, me dicen que cómo me voy a limpiar con estas uñas. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a limpiar a Zari con estas uñas? Vamos a ver. Vean, ella le da su biblia a la bebé. Ay, hermosa hermanita, ya sabe cómo ponerle todo para que esté a gusto tomando su lechita. Es una mini doña, una mini señora. Ella cuida a su hermanita, te amo. Es que yo estaba en el baño y empezó a llorar la bebé. Y dice la bebé, yo voy, yo voy, yo te ayudo. Te amo. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video. Y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto.